¡Estás gordo! ¡Por mamá! ¡Oye! ¿Arrancamos ya o qué? ¡Nada! ¿A qué esperas? Yo me bajo al musete romano, chavales. Me bajo al musete romano. Venga, muy bien, perfecto. Venga, venga, mejor. Sí, venga, y como el otro es tanto. Venga, compañeros. ¡Calla, hombre, calla! Bueno, vamos a donde tengamos que ir, ¿no? Eso es. A ver, vamos a dejar una pausa, ¿eh? Prudencial. Sí, estaría bien. Que pongáis vuestros estamentos. Sí, además hay que hacer más cosas. Sí, sí, hay que hacer muchas más cosas de inicio. Sí. Sí, darle un voto más. Voy a derribar la Moscovia. Bueno, a dos, a tres o a cuatro. A uno, a uno. A uno, a uno y ya está. Es de las tierras. Vamos a pausa, venid bien. Sí, por favor. Mejor es que se quede el pelo 6 o no, que da mucha guerra, mucho. No, yo voy con el pelo 6. Qué guapo, chaval, la religión. ¡Guau, está igual! Vaya vistas que hay. ¡Guau! Mejor es que se quede el pelo 6 o no. ¡Guau, está igual! ¡Guau, está igual! ¡Guau, está igual! ¿Quién se está cayendo del Discord todo el rato? Tío, me molesta bastante No, hay varios El francés y el inglés estarán negociando Un día, Italia Muévalo, muévalo ahí Don Aznar Al rover ¿A dónde? A veteranos Me muevo yo Sí, váyase a veteranos Ahí está, en veterano Pero, tío, ¿a qué esperan para darle? Pausa, pausa, hombre, padilla O sea, que hay que hacer muchas cosas Hay que hacer muchas cosas No es impaciente Más cosas que yo no tiene nadie Más cosas que yo nadie hace No es impaciente No es impaciente, hombre No es impaciente De ser pesado Por favor Oye, esto qué mierda es Esto es nuevo Ah, pero manchopadilla que no hemos empezado Ya está usted llorando, por favor ¿Qué pasa si vendo títulos? ¿Qué pasa si vendo títulos? Bueno, venda títulos, venda títulos Pues te da dinero Claro, venda títulos Pero... Pero... Sí, ¿no? Claro, venda títulos, sí Pero no, el 10% Anda, no hagas tonterías Léelo bien, anda Léelo bien Léelo bien que no vamos a hacer rejos, eh Aquí de rejos nada, eh Ganará... Todos los estamentos ganarán 10 de lealtad ¿Por qué no, tío? Si es que no hay ningún penalizador, ¿no? Eso digo yo Cambia las tierras controladas por tu estamento Más 0,80 Debole más Bueno, eso me salió a Luis XIII Y al final le salió mal la cosa Pero bueno, el Estado de los Pontificios Que pronto empieza, macho Hostia, hostia A tope, eh Joder ¿Qué ha hecho? Ha hecho una cruzada contra Bambelucos Uy, uy, uy Ya está hackeando Pero bueno ¿Qué coño es eso? Ya, pues haciendo sus trampillas, tú sabes Tío, me voy a cagar en todo O sea, es muy fácil, hombre Si es igual Pero bueno La venta de títulos que me baja No me baja nada, ¿no? Cambia las tierras controladas por tu estamento Más 0,60 Influencia Esto es el equilibrio Qué equilibrio, tío A la lealtad Vale Entonces le voy a dar que sí Vale, pues ya la he liado Le he dado y la he liado pardísima Rejoz Nada, nada Yo ahora la llorería Tío, ¿por qué no me has dicho que me salen todas estas mierdas, tío? Ah, pero si eso se va cambiando con el tiempo Haberlo probado Has tenido un mes para probarlo Deseo de libertad por desarrollo de súbdito Ah, vale, vale Eso está muy bien Tengo deseo de libertad más 25% Eso significa que los desarrollo y... Y me dan más 25%, sí Eso va como un tiro, Padilla Sí, la polla, tío Venga, voy a desarrollarlo Ya, vale, ya, tío Ya, te estás colando Pocas tierras de la... Espera, espera, espera un segundo Pero que tiene usted... Pero juro que te voy a mutearte Estás muteado ya Dale Perfecto Un momento, tranquilos Hombre, tranquilo Pero que hay que hacer mil cosas, joder Mil cosas Calla, dale Pero que hay que hacer mil cosas, macho Estáis... Manuel, ya has hecho Matas de cosas Ya, venga, ponla uno Bueno, venga, pues pongo la uno Venga, pongo la uno Ponla uno, a ver qué da Que está pasando Ponlo rápido Que no quiero sufrir, tío Venga, hombre Calla, Padilla Hay que ver cómo es usted, macho Muy bien Los V con la polla de independencia Trasosiana Eso está bien Su puta madre Por lo visto está muy mal el rendimiento Dicen, ¿no? Eso dicen Tío, pero como me están vacilando los V, tío Sí, me están vacilando Hombre, ¿cómo le van a vacilar a los V, tío? No, bastante tienen con los suyo Ya los V, tío Tío, voy a partir la cara Este hijo de la gran puta, tío Mira, pero bueno Mira, mira que también se va... Bueno, rehost Rehost Sí, ahora mismo se lo hago He cambiado la capital comercial, tío Ahí ya tiene alcalde usted, ya Mira, 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 mira Espera, ¿de cuál era la que quería yo? Isfasan ¿Dónde está Isfasan? No, hombre, déjalo Ya estoy en guerra Oiga, pero buena No, sí, es muy buena la guerra, ¿eh? Se ha muerto justo, chaval Un día antes Minusmal Se ha muerto, chaval Madre mía Qué poca gordura, macho El rey, hay que ver Escucha Un día Un día más Cinco años Me duró a mí Cinco años Me duró, macho Que no se moría A la gente No se moría Claro, si es que Que va a decir Muérete tú Oye, los puntitos Esos 250 puntitos Se han perdido, ¿no? Sí Nada, a mí no me gusta A mí esto no me gusta De los estamentos Me gustaba más antes Esto es una mierda Esto es una mierda, hombre Fíjense con lo bien que estaba Yo quería mis puntitos Yo me montaba ahí Bueno, tengo un problemilla, creo No me pueden declarar Por la mañana Tengo que levantar yo a las 12, ¿vale? Vale De acuerdo Tío, menudo inicio de partida, tú Los tengo todos al 100 ya De deseo de libertad Ah, perfecto Cuanto antes mejor Mira que juego a partida Bueno, ya se puede parar a dos, ¿no? Venga, dos No, por la otra ya, hombre Por la otra Que fiera Oficialmente Manuel está en Europa, ¿eh? Venga, hombre No digas tonterías, Arcada Si estoy en Europa de inicio, hombre Ponemos por eso Ah, bueno, vale Ah, vale Bien, bien, menos mal ¿Sofero? Dile Vente un momentito Voy Escucha Yo no sé esto Cómo salvarlo De la ruina La ruina va a llegar Adiós Joder Lo bueno es que no me pueden atacar Inglaterra Vender Caus Pertenece ahora a Francia El reino de Italia Nada Está tú igual, ¿eh? Nada Nada Está tú igual, ¿eh? Hay que joderse, macho Eso es tú Que Berg Tiene un árbol De mis condiciones, chavales Pero bueno Bueno, me voy al Al Veteranos ¿De acuerdo, chavales? Que te den por culo, hombre Ya Muchas gracias, hombre No, no es como No es como las pollas Llama a Don Ricard Anda Tráetelo Lanzhut Lanzhut Múnich No te van a atacar a ti Van a venir a por mí Madre mía Ya me estás liando No, pero escuche No entras todavía Tienes un mes hasta entrar No pasa nada Mira, ya está Ya se ha quedado sin tropas El Múnich No, es que así nos hacen las cosas Estoy perdiendo mucho dinero, macho Voy a dejar de mantener hasta el castillo En mitad de la guerra Fíjate Brandenburgo ya declara Stating Stating Espero que Bueno, da igual Si, da igual Quien se quede Estamos todos menos sinvergüenzas Llama a Don Ricard Tráetelo aquí Avísale tú Que a ti te hacen más caso No, si lo puede mover El A tener en cuenta ahora Lo de los impuestos de guerra Se queda siempre puesto Eso está medio buge Se queda siempre puesto Lo digo para que lo sepáis No, pero no te lo he puesto O sea, que lo se quita Lo he puesto Si, una vez que se acaba la guerra Ya no te están cobrando los puntos militares Pero la siguiente guerra A lo mejor no te interesa Va a estar cobrándotelos Es lo que te quiero decir Vale, entiendo, entiendo A ver si viene tu vasallo aquí A ayudarme a asediar esto No hace falta ni que te muevas Tráetelo a Don Ricard O a Aznar Tráetelo Muévelo tú También puedes Ponle mover a Ah, vale Sí, también es verdad Ah, no Dices en el este Vale, vale Le voy a decirle a uno de tus vasallos Que se ve aquí Perfecto, díselo Aún 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 se conviven los rebeldes ahí Sí, perfecto De hecho Iba a pedirle paso para atacar Pero va Estoy grabando, eh Por cierto Graba, graba ¿Y retransmitiendo? No, retransmitiendo Retransmitiendo no Estoy grabando Graba que pinta te hace Qué pesadilla Se cedieron Castillo de 3 al principio Qué pesadilla Genial No será para tanto, Pelosi Es para tanto, es para tanto A ver las ideas de Moscovia Si las han cambiado Vamos a ver Navarra Navarra Nuevo Vasallo francés Al tope ahí Uy, ha estado flojo, eh Ha estado flojito ahí Muy, 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 muy flojo Muy flojo Oye Dígame Se le corta más que la leche Don Ricardo Don Roberto Don Roberto Lamentable Lamentable Que Moscovia suele hacer muy malas partidas Sí, no se preocupe Sí, no se preocupe No se preocupe Como España, vamos Yo me encargo Si tienes problemas con el idioma Avísame Sí, sí, no se preocupe Es que se abrió en tantito Bueno, no sé si usted está familiarizada Don Ricardo Vale A mí esto de A mí esto de los estamentos no me gusta Yo quiero mis puntos de siempre Te lo estuve diciendo Y tú ahí cabezón Que no, hombre Que no sé qué A mí me gusta A mí me gusta No, a ver No está mal No está mal Pero lo hacen Escucha, está rectísimo Pasa que le deberían haber dejado A mí me gustan los puntos Y a países A países Diga, diga Un general Un general al principio con la nobleza Y ahora no puedo Claro Y sí Me tiene que gastar 50 puntos No, claro Es que ahora lo que hay Es un privilegio Que te reduce El coste general El 25% Y esto al final lo mortizas Escucha Para esto de más un punto mensual Eso es una locura Ya, pero eso le das tierras De la corona No renta No renta Ya, pero llegado a un punto Puedes hacerlo Puedes hacerlo Sin que te Sin sufrir percance Mira, yo les acabo de quitar tierra A los envergüenzas estos Y Lo primero que hay que hacer Porque siempre sales Con lo de pocas tierras De la corona A ver si se muere el rey Lo del monopolio sobre el vino Le puede venir muy bien a España Aquí en lo del clero Le dan pasta y mercantilismo No tenéis opinión No, no, no Lo del vino Eso yo no sé Yo Yo no doy nada Yo no doy nada de monopolio Creo que No, no Porque pierdes todo el dinero Sí Creo que no renta ¿Cómo que lo pierdes todo? A ver, no lo he leído Pero vaya Lo que te da No te da ingresos La provincia por producción Por producción no te da ingresos Yo creo que no renta Igual un producto como Yo que sé La lana Sí Es que escucha Dar eso Para ganar uno de mercantilismo Y doce ducas Que me sale a mí, por ejemplo Sí Lamentable Pero de verdad Te quita No pone en ningún sitio Que te quita Sí, sí te quita Sí te quita, sí te quita Lo de Sí te quita, sí te quita Eso es que no Vamos a recibir Eso si lo hace el juego Es porque sales perdiendo Algo tienes que salir perdiendo tú Seguro No, ya, ya Sí, sí, sí ¿Me escucha? Es confiado Sí, don Roberto Ah, eso He preguntado antes Valenciano ¿Cómo? Es que se le corta, macho El nodo valenciano Está muy bien Está muy bien Sí, está bien Bien, está de puta madre Como debe ser No, no, no No, no No, no No, no No A ver Y escucha esto de El de El que está en medio En tierras de la corona El que no es ni quitar Ni la venta de títulos Te da misiones Vamos a invocar a la dieta Para que tenga más lealtad Y todos Un cinco Y después te dan una misión Sí, Diego Eso está bastante bien Sí, sí, sí A mí me parece interesante Sí, a mí me gusta eso De la dieta No está mal Y además pierdes eso Aquí nada Te da la ahí Que te paraste En la venta Ah, le va Le va a vender Le va a vender Usted las Qué tío Sí, sí, sí Me va a vender Habíamos llegado A un acuerdo Muy fructífero Para todos Sí, sí No, fuera bromas Sí, que sí, hombre Eso está muy bien Hombre Eso está muy bien Yo luego interferiré En sus asuntos Ingléses De borrachos De piratillas ¿Y te va a vender Calé ya de inicio También? No, Calé más tarde Ah, bueno Porque por a mí ahora Con a tu vasallos La opción de que se unan A las tropas amigas Que si no El trato ya se estafa No, no Calé por ahora no Les he puesto el put De ya No sé si Sí, sí Sí, van hacia mí Es que te van a atacar Entrenando Eso te lo he visto Lo he visto, tranquilo Dejadlos Que si entran en mi territorio O los mato yo Tú has sido Vale, pues me voy Voy a enseñar Voy a enseñar No puedo Tengo que quitarme No me deja pasar A ver si se unen Venga Métete 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 Joder macho Que pesados que son No se meten Pues nada tío No se dio A ver Que jugadores Tenemos aquí en Europa A ver Vamos a poner El mapa de jugadores Don Peloce Don Caraperro ¿Dónde era esto? Manuel Manuel me cambio Me dice el Padilla Ah, ya lo ha salido mal ¿Quién lo ha salido ya? Timónidas He escuchado Pero el Padilla No era el que nos iba a reventar Que no sé Que no sé cuánto Que no sé qué le he conectado Que no sé qué le he conectado Con vergüenza tío Por andarte Por te ganas un huevo Pero es que va a hacer En las tres ligas esta Pues qué va a hacer Pues nada Lo vais a agachar Y ya está Es que vamos a ver ¿Por qué lo dice? Por sus ideas Por las ideas que tiene Pues yo no sé qué ideas Tienen cinco disciplinas Y diez de modificación Al principio El resto no la sé Pero vamos A ver No está mal Pero que no Se calentó el pico Un poco bastante Coño pero es que el rey Se te muere sí o sí En Timónidas ¿Qué quieres? Es que se te va a morir Sí o sí Hombre es que si no Era muy fácil macho Hombre es que es normal Y lo del cien de deseo Es un coñazo Pero se puede Se puede quitar Hombre Lo puedes arruinar Haciéndole lo del El escudaje este Para que te paguen más Y no entran en guerras Y si están muy arruinados Ellos se quitan El deseo de libertad No tienes No sé ni deudas A muerte Aquí nada No paren esas ventas Ahí La sucesión Cumpliremos la Ahí va No me ha salido nada No me ha salido nada No me ha salido nada Ahora es cuando Nápoles Se mete al CIR Ya lo verás De todas formas Comparten dinastía Poder reclamar el trono Mira ahora Sí Pero me refiero Ahora mismo a Austria Por ejemplo Si tiene Se me ha salido Si se alía con Nápoles Nápoles se mete al CIR Ya está Sí, se mete el PAPO Sí Si no, no Ya está Bueno, sí Porque no comparten Fronteras Sí No, no No creo que me con la frontera Pero No, no La frontera del CIR Si no Bueno, creo que da igual Me parece que Nápoles Se puede meter Si quiere, ¿no? Pero no No se mete Si no se mete el PAPO A mí se me metieron A mí se me metió A la orden teutónica Libona, Riga Y toda esa gente Se me metió sola O sea, hay estructuras en Reddit Que se mete también ¿Cómo no lo vea mucho? Joder, el Padilla La guerra que me da Kafka Kafka Espera hace un momento Espera hace un momento Que estoy cogiéndola conmigo Gordo Asqueroso Corto, puto Timurida Se va a quedar Huérfano Sí Timurida se queda sin O sea, que tiene usted Vía libre, don Ricardo Hola, tú Tengo vía libre hacia Toledo Porque si quiero Poner mi capital En Toledo En Toledo En Totano, si quiere No es avaricioso Don Ricardo Pero vaya por Hay que poner la capital En Toledo El principal Vaya usted por Rusia Que hace mejor tiempo Más llano Tenemos un marzo espectacular A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Ya te me dice ya Por cuidado Que nos atacamos ¿Qué dices? Kafka, vienes Contra Aragón Dices Mira, no te está dando Maina, que es la del evento Este tiene alguna trampa Ahí guardada No, no Le dije que me diese la última Porque me la quería dar De primera Y yo ya desconfié Por la primera Y por 300 ducados Y digo yo Anda, chavales En verdad Salejanando tú Le declaras y ya está Ya, pero si salta el evento de Baine El atacante es en Inglaterra Ah, en la guerra Que me está dando el padilla Escucha Que está aliado Se coloco en Aragón ¿No? Sí Pues sí Venga, vamos a meterle caña Aquí en Aragón A Nápolis Yo me voy a por Aragón directo Tú puedes con Nápolis Ok, imagino que sí Pero si Aragón Ah, que están aliados Es verdad Imagino que podréis Bueno Vale Bueno, y si no van mis vasallos Y ya está Yo quiero Quiero el rosellón Que se va a coger Sí, hombre, sí Holanda Que no se coja Holanda Porque es que lo hago vasallo Ahora mismo Sí, sí Tú hagas lo que tengas que hacer Kafka Sin problemas Pero que diga ya Dale la bota ya Espera que Se me olvidó Y declaramos Si quiere Perfecto Le iba a dar a la bota Relájate Ha estado Ha estado A un cambio mar de país Le doy la bota Muy macho ¿Cómo se calienta? Lulises Tremendo Lulises Allí en el office La resistencia Solfero Pásame el asedio Para la puntuación Que creo que No sé si afectará No lo sé Si acaso Sí, sí Sí me ha subido Un poco A ver, Robert Vamos Espera, déjame que suba El mantenimiento Venga El Brandenburgo sabe jugar El Brandenburgo sabe jugar ¿No faltaría más? ¿Y tú, Akinate, pasame esta última provincia? Compañero Amigo, socio Que el bohemia quiere ser emperador Uy, el papa Que expansionista Dios mío El Robert la ha venido Perfecto Hay que parar la bohemia ya Vale, cuando acabe la guerra No pasa nada Escucha No estoy en Europa Y Robert Llegado un momento Esa provincia de Amiñón Ya sabes Dónde tiene carrera Sí, hombre, sí Si tú permaneces católico Sí, sí, sí Yo por supuesto Como voy a estar De misa diaria, oye Estoy francamente Francia Ya está, ¿no? ¿Qué dices? Me queda un poco de miedo ya No, que va Yo veo ahí un papurri Que parece un cuadro De esos modernos Parece un miro, macho Miradme usted ¿No es la joven? Oye, qué horror Francia, eh Qué fea Han puesto los colores Un poco Han puesto los colores A los vasallos Un poco Anda, que el sir Que parece el mod Aquel de voltaire ese Fuera, que era una bestialidad Están guapos Están guapos Me gusta otras cosas viejas Están guapos Están guapos Venga, venga, venga Venga, venga Los colantes Ahí No me gusta nada No voy a ir por ahí Porque sí Oye, ¿y por qué los vasallos Se quedan quietos Aquí haciendo el mongólico? Son vasallos Pues la mierda que despagas Yo también le doy lo mismo La vergüenza te estalla, eh Favco ¿Cómo? Te puede estallar los vasallos Por un evento ¿Sí o qué? Le sube el deseo de libertad ¿Sí? Sí, sí Pues tendré que darle matar y le Estallala Conexiónatelos Oye, macho Te declaro Te declaro guerra Escúchame Porque acabo de saltar el evento Y te declaro guerra Me la das y punto, ¿vale? No me la das Contesa aquí en Ate Ahora repito el trato Si el atacante creo que es el Inglaterra, creo Defensor contra Inglaterra, ¿ves? El atacante es él Sí, aquí en Ate Venga, va Joder Pues no ¿Puedo descomulgar a Inglaterra? No, no, no No es comulgar No es comulgar A Inglaterra no Perder Navarra de inicio Es mortal, eh Sí Es mortal La gente Hay que poner siempre A mejorar relaciones No Sí Hay que ponerse las pilas, macho Hay que Si con Navarra Nunca el francés Empezando igual Nunca te la va a coger Navarra Porque tienes el más 15 de dinastía Y es lo que hay Sí No, no tiene idea No, me quería dar alianza Todo el rato y tal Y dije, no, no, no Vamos a darle champú No, tampoco le quiero reventar, eh Ni nada Reventa, no Está lleno No soy un monstruo ni nada No, porque, escúchale Podría declarar a Isla Ruina A parte de OPER Tampoco es plan No, además Además eso Seguro que hay que concentrar mucho en mí Solo te vas a ver Solo me va a salir a deber Me va a salir a deber Si lo ataco Oiga, le ha salido buena reina A don Aquinate Bueno, y evita la guerra inglesa y tal O sea que muy bien Esa señora es una cerda Esa señora es una zorra Una guarra El evento del Ducado de Normandía Ocurre ¿Qué es esto? Hola, tú Le, le Pasa esta Te sale un basado 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 No, eso ya se salió antes No Cambia las tierras de la corona Si le sale Si le sale el evento Ah, pues vaya, vaya Yo creía que al tener Ah, si no tiene heredero Le salía, creo Sí, creo que algo Sí, sí, sí Oye, pues le ha salido mejor el Lancaster Estoy nervioso, eh Me está sudando las manos A ver el Lancaster Ha salido igual, ¿no? 4-3-3 Sí, lo ha salido bien Bastante bien Bastante decente, sí Mi papa es como El papa es comulgado Tu papa He leído mi papa, macho Mi papito Don Roberto Mi papito Don Roberto Oye, ¿y esto no? Así le sale todo más barato ¿Quiénes se van a quedar católicos? Vamos a ver La todapoderosa Francia Ah, muy bien, muy bien A ti, ¿cuándo te salen los usitas? Ya lo tienes Yo qué sé, macho Ah, ya te han salido, ¿no? No, no me han salido No, no me han salido Sí, en Praga Vamos a ver Tienes Pero a lo mejor ahora en 10 años Todavía no me han salido Pero conviértete ya Conviértete Tienes que Vaya, a ver, por favor ¿Qué quieres? Te doy la corona y vuelvas tú, hombre Ahora no puedes Pásale, pide Me va el pasallaje y ya está Que lo haga él Que es un poco sinvergüenza Oye, me acaba de salir La misión de la dieta Sin yo darle Ahora que sí Es un poquito Un poquito gordo Si se la he pedido antes Quiero decir No pudo darla Te ha salido una misión Porque le has dado A los nobles Un estamento Un privilegio Que dice ¿Los pueden declarar Los estamentos Dietas cuando quieran O algo así? Ah, puede ser Pues calentado Me da igual Me da igual Me da igual en verdad Si total No, no, no No le A ver el clero Pues Si el clero Joder macho No puedo apurar La paz Por la tontería De la puntuación Del dinero, eh Pero ya están haciendo Tramas estos Joderse macho Qué guapo Tío, qué guapo Y no manda Oye, no manda El dinero que ha pedido Eso es un bug Porque quedaran Tus aliados No, no, no No hay ninguno Joder macho Es que Solo te atacan O qué muchacho No, leí en la mancha Han puesto un muñeco Del Quijote Otomanos No hay, no Es Es solo el Mameluco Ojo que Está perdiendo el otomano Contra Contra No, eso me he encargado Yo Si llegas a mi Anda, me he electorado Falta un elector No No, no No, no Te alias con ese elector Y ya está No, pero eso del elector Eso es una reforma Que tienes que hacer No es que falte ¿Qué pasa ahora? Son siete electores Siempre, pelota O sea, porque ¿Qué ha pasado? No, si Ibas por descentralizado Ah, es verdad Bueno, pero de momento Estás muy lejos De momento son siete ¿Qué pasa? Porque se sale ahora De tres ligas Quiere pillar Borgoña El Padilla Este es tonto No, no, no No, habla Habla el Kafka Habla el Kafka Si quiere el Kafka Él decide ¿Pero tú te crees Que esto se puede hacer mal? Esto no está bien ¿Tú te crees? Pregúntale Pregúntale el pelote A ver si Si tiene un mes Para decir el puto pues Yo no lo veo correcto No, no, no Que se botite y ya está Yo no lo veo correcto Porque yo no contaba con esto Pero es que lo que va a hacer Es aliarse con Castilla Escucha, escúchame 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 Vamos al grupo ese Escúchame Escúchame